Buenos días a todos y gracias por acompañarnos por lo concurrido de esta jornada. Vamos a realizar hoy una visita al Centro de Menores, al Centro Zambrana, que es un centro dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Y entendemos que es importante y es bueno para la sociedad ver este centro, conocer este centro y conocer qué se hace aquí, en qué se trabaja, porque el objetivo fundamental es apostar por la reinserción y por la socialización de los menores que están en este centro. El centro tiene dos zonas diferenciadas, dos áreas. Por un lado es el área de reforma, a esa área vienen los menores que han cometido un delito y que tienen sentencia judicial al área de reforma. Y por otro lado está el área de socialización y a esa área vienen los menores que tienen problemas de conducta. Entonces son dos áreas bien diferenciadas. El aspecto exterior del centro no pone de manifiesto lo que luego hay dentro de los muros. Es un complejo que alberga una serie de servicios en el que trabajan más de 200 personas atendiendo a estos menores. Y desde aquí quiero agradecer, empezando por la directora, por Clara, el trabajo y la labor que realizan estos trabajadores con los menores que se encuentran en estas instalaciones. Ya que el principal objetivo, como decía antes, es la reinserción de los mismos. Actualmente es un 8% más o menos los menores que son reincidentes. Nuestro trabajo tiene que ir encaminado a seguir reduciendo esa cifra. Por daros alguna de las características del centro, de los menores que están aquí, hay que decir que ahora mismo el centro de reforma tiene capacidad para 68 menores y hay 65. El 90% son chicos. Hay 57 chicos y 6 chicas. Cada uno de ellos tienen sus zonas diferenciadas, sus módulos o sus áreas, sus habitaciones diferenciadas. La gestión de este centro, el mantenimiento, se realiza siempre desde una estrecha colaboración, las actuaciones que se realizan con los jueces, con los fiscales y con las autoridades. Para que un menor ingrese en este centro, tiene que ser bien con sentencia por haber cometido un delito, como decíamos al principio, o bien con autorización judicial para retirar la tutela en aquellos casos en que hay problemas de conducta e ingresar a los menores en este centro. ¿Qué hacen aquí los menores? Actividades formativas, actividades educativas, actividades deportivas, marcadas sobre todo por los juzgados de menores, es decir, el programa que se desarrolla para cada uno de los menores es individualizado para cada uno de ellos y viene siempre supervisado por el juzgado, nunca es de iniciativa propia. Muchos de ellos, o la mayor parte de los menores que hay aquí, tienen fracaso escolar. Por lo tanto, se incide mucho en la educación de estos menores y se complementan las actuaciones educativas o deportivas que se hacen con otras de carácter, con medidas de carácter social, con formación, programas de intervención en área psicológica, pedagógica, social, educación en valores, deporte y ocio saludable, prevención de comportamientos violentos y, sobre todo, el objetivo que se persigue, y veréis ahora en los talleres, es la inserción laboral de estos jóvenes. La edad media de los menores que hay aquí es de 16 años y medio, hay jóvenes entre 14 y 18 años y ahora mismo hay dos que son mayores, que tienen 19 y 20, porque el juzgado ha decidido que de cara a esa reinserción es mejor que estén en este centro que en otras instalaciones penitenciarias que pudiera haber. Centrándonos un poco en el área de intervención de reforma, tenemos que decir que el Zambrana es un centro de referencia a nivel regional y a nivel estatal, en el que se cumplen las medidas de internamiento impuestas por los juzgados en función a la legislación vigente y en los distintos regímenes que hay. Ahora mismo, en régimen cerrado hay 10 menores, en régimen semiabierto hay 30, en régimen abierto hay 4, internamiento terapéutico con problemas de salud, mental o adicciones hay 18 y que permanecen en fin de semana hay 1. El tipo de infracción más frecuente por las que los menores están aquí es sobre todo por delitos de lesiones, delito contra la libertad sexual o robo con violencia e intimidación. Estos tipos suponen aproximadamente el 58 o 60% de los menores que están aquí. Como os decía, este centro cuenta con 68 plazas y hay cubiertas ahora mismo 65. Se observa una tendencia a la baja en el número de menores atendidos en el área de reforma en los últimos años. En el 2015 se atendieron a 210 menores, en 2018 a 160 y este último año, los datos a fecha 30 de noviembre, son de 140. Y luego está el área de intervención para la sociabilización, es decir, donde van estos menores que tienen problemas de conducta. Están compuestas por cuatro hogares, por cuatro chalets que tienen capacidad para 19 menores y ahora mismo hay seis menores. Uno de ellos es menor extranjero no acompañado. En este caso sí es verdad que se observa un ligero incremento de los menores con problemas de conducta. Hubo 23 en el 2015, 38 en el 2018 y 39 en el 2017. En Castilla y León, en total, tenemos 131 plazas para los menores. Están estas 68 del Zambrana, 24 en Los Manzanos, que es el centro que está aquí al lado. Y tenemos centros además, otros seis centros colaboradores, en Burgos, León, Salamanca, Valladolid y Zamora. Con un total de 39 plazas. En total, en este último año, se han atendido alrededor de 300 menores. Apostando siempre, y esto hay que dejarlo muy claro, por la reinserción. La reinserción de estos menores, la vuelta a la sociedad, la no reincidencia, intentar que no sean reincidentes, y la sociabilización de los mismos. El trabajo con los menores infractores en Castilla y León, la llegada a estos centros, es el último paso. Pero mientras hay acciones, diferentes acciones formativas, de prevención de las conductas delictivas, de apoyo a la inserción, programas de actuación en caso de conductas violentas dentro del ámbito familiar, programas de lucha contra la discriminación, y otra serie de actividades y actuaciones de detección de estos casos y de trabajo en el propio entorno familiar. Esa es la línea en la que también queremos seguir trabajando, en fomentar todos estos programas de apoyo para prevenir que los menores, esas actuaciones o esas situaciones de conductas, sean las menos posibles. Entonces, realizaremos ahora la visita para que se conozca el centro, para que se conozca cuál es la imagen. Tienen sus habitaciones, tienen una serie de salas comunes, comedor, salas de estar, en las que comparten actividades, comparten tiempo, y luego tienen los que son los propios servicios, los propios talleres de oficios, que son de albañilería y de jardinería mecánica, debe haber alguno y demás, que también pasaremos a visitar. Entonces, quedamos las tres. Clara es la directora, Esperanza es la directora general, a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacernos. ¿Aumentan los eventos que es un tema más fundamental de la pregunta? Yo creo que hay de todo, que habría que estudiarlo con cuidado, los detalles, hay de todo. Sí, hablamos de la reincidencia, nos gustaría saber, cuando hablamos de la reincidencia, nos gustaría saber no solo el porcentaje de los estudios que les tienen, sino acá en su etapa adulta, y también el porcentaje de los menores que acaban sus estudios secundarios, continúan con su educación, y ya luego también la tasa de estudios que tienen. A ver, la reincidencia en su etapa adulta es el 8%. Los menores, cuando salen de aquí y se incorporan ya a la vida normal, es el 8%, la etapa de reincidencia, el resto de menores se integran en la sociedad y llevan una vida normal. La tasa de inserción laboral, pues imagino que como en todos los colectivos, pues dependerá. No tenemos ese dato en concreto, no se hace el seguimiento. Bueno, aquí se trata un poco de formarles cuando llegan aquí a este centro. Normalmente muchos chicos vienen por absentismo escolar, por abandono escolar. Entonces, en un primer momento lo que tratamos es de volverles a que vuelvan a entrar en lo que es el programa educativo, para que puedan tener un título que pueda hacer que luego puedan trabajar. Y luego una segunda parte, los que ya no quieren de ninguna de las maneras o por edad, tampoco quieren seguir estudiando, se intentan dar una formación prelaboral. Con eso, ¿qué conseguimos? Que cuando vayan fuera, daros cuenta que lo que estamos haciendo aquí, luego va a depender mucho de sus sitios de origen. Ya sabéis que este es un centro que recibe las medidas judiciales de las nueve provincias que tenemos. Entonces, cuando vuelven, se trata de que en la parte de libertad vigilada puedan seguir desarrollando ese programa de formación profesional. Sobre todo, nosotros nos ocupamos de su formación. Eso es prioritario para nosotros. Porque cuando un chico se forma más, tienen más posibilidades de ejercer un trabajo. Sin embargo, nos encontramos con una dificultad añadida en este centro, que es una de las características, que es el periodo de la adolescencia. Estos chicos nuestros son adolescentes, con lo cual, por mucho que a veces intentamos que se formen y demás, pues estos chicos a veces se cansan. Cuando están aquí es muy fácil porque está todo muy estructurado y el control es real, pero cuando salen luego en la calle, pues tienen familias que tienen que seguir teniendo ese control, que a veces no hay. Y en otros casos, en los sitios de origen, se encuentran otra vez con las mismas situaciones desfavorecidas, que no ayudan mucho a que sigan en esos periodos de empleabilidad, por ejemplo, o de seguir la formación. Con eso se trabaja muy bien desde las unidades de intervención educativa de los diferentes sitios, pero todo va a depender de lo que quiera el menor o el joven, en este caso. En muchos casos tenemos chicos que tienen problemática de droga y eso implica que si se ha empezado un buen tratamiento y están bien instaurados en ese programa de intervención, puedan seguir y luego puedan seguir trabajando. Pero esto es como el inicio en el que nosotros les estamos leyendo la cartilla continuamente para que ellos empiecen a hacerlo. Y luego el chaval decide, porque eso es lo que es hacerles en libertad, que sean responsables. Esa responsabilidad, pues depende la cabeza que tengan. De los 18, 19, 20 años, muchos de vosotros no estáis muy lejos. Pues a ver lo que pasa. ¿Los certificados que salen de aquí es una técnica para que se vayan de intervención? No tiene por qué, porque de hecho los certificados que obtienen aquí nunca se pone que son de Zambrana. Lo que sí que pasa con estos chicos es que ellos tienen a gala ser de Zambrana y a veces lo dicen. Pero si no, por lo que es la administración, no tendrían problema. Porque no pone en ningún sitio que ha estado un taller prelaboral en Zambrana. No. ¿Y tienen que contar ya de los dos problemas con su abanación? Sí. Claro, la mayoría de los chavales con actividad delictiva traen otros problemas. Desarraigo familiar, problemas filioparentales en el caso de violencia familiar ascendente, con problemas de drogaición, enfermedad mental, discapacidades. Esos chicos son los que nosotros trabajamos sobre todo en el área terapéutica con un handicap mayor. Es decir, no solo es prevenir la reincidencia delictiva, sino desde tratamientos psiquiátricos en los que hay que hacer una adherencia de toma de medicación, por ejemplo, que muchos de ellos vienen sin tomar la medicación que viene pautada psiquiátricamente, a chavales en los que han venido no diagnosticados, se diagnostican aquí y luego se empieza a implementar el tratamiento que deberían de tener. Bueno, la media suele estar ahora mismo en el área de reforma sobre unos cinco meses, cinco meses y medio. ¿Los menores en las dos áreas hacen actividades formativas o están perfectamente…? Hay un criterio de separación absoluta en los menores de reforma y en los menores de reforma, como no puede ser de otra manera. ¿Te daos cuenta que los chicos de socialización no están cumpliendo por medida delictiva? Sí, bueno, pues es verdad, ya tenemos gobierno, vamos conociendo que la parte social, la parte que afecta a la consejería, sobre todo van a ser ministros, secretarios de Estado, directores generales de Podemos. Es un gobierno que dice que apuesta por lo social y esperamos que sea así, que sea así de verdad, que no discrimine a las comunidades autónomas, que no penalice a las comunidades autónomas que lo hemos hecho bien. Uno de los puntos del acuerdo que han firmado es reducir las listas de espera al 75%. En Castilla y León no tenemos lista de espera, tenemos un 1,5% entre el 1,5% y el 2%. Entonces, nosotros seremos muy reivindicativos para que no se nos penalice por haber hecho bien el trabajo durante todos estos años. Tenemos que seguir avanzando en innovación, tenemos que seguir avanzando en más y mejores prestaciones, tenemos que seguir avanzando en reducir plazos. Castilla y León es de las comunidades que más personas dependientes tienen por la edad. Entonces, esperemos que eso también se refleje y también sea una realidad. Hablan de incrementar las cuantías para la dependencia. Nosotros lo que vamos a pedir es que se incrementen de una manera igual para todas las comunidades, que no se creen desequilibrios y que no se creen desigualdades entre comunidades. No es un dinero, y lo he dicho siempre, no es un dinero que nos llegue a la consejería para gestionar en la consejería, es un dinero para las personas. Y nosotros vamos a ser muy reivindicativos desde la lealtad, vamos a ser muy reivindicativos, como lo hemos sido con todos los gobiernos, para que nos lleguen las mismas cantidades, para que no se nos discrimine por haber hecho bien el trabajo y por haber hecho bien las cosas durante estos años. Porque a nosotros lo que nos importa son las personas de Castilla y León y en este caso las personas dependientes.